Una canción infaltable en las presentaciones de las Hermanas Calle. El tema se llama La Cuchilla. ¿Cuántas veces tienen que cantar La Cuchilla en cada presentación Las Hermanas Calle? Don Jorge, La Cuchilla no puede faltar en ninguna presentación de Las Hermanitas Calle. Por ahí tres o cuatro veces siempre la cantamos. ¿En qué año grabaron ustedes este tema? Don Jorge, hace mucho tiempo, no hablemos de años porque imagínense, cincuenta y pico de años cantando, entonces es imposible. Mejor cantarla aquí esta tarde en Jamundí. Cantémosla más bien. Adelante, señoras y señores, Las Hermanas Calle, en el show de las estrellas, La Cuchilla. Ahora sí los quiero verles de acá, los de atrás. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Hoy voy de cantina en cantina buscando el ingratto que me abandonó. Si no me querés, te corto la cara, con una cuchilla que saldrá a peinar. El día de la mora te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Borracho yo lo he de encontrar. Borracho y tirado en un ande, borracho y titito comitado, al pie de una vitrolla llorando su desdé. ¿Cómo dice el caro? Si no me querés, te corto la cara, con una cuchilla que saldrá a peinar. El día de la mora te doy puñaladas, te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Borracho yo lo he de encontrar.